Ya, ahora si pues Ahora si que si Hoy el Discord, Discord, Discord Ya Vamos a buscar los audífonos Y cargar para Windows, vamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hello Hello A ver 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 Ahí está Ahí está Escabar Bueno, estoy iniciando Estoy iniciando Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ya Tortita, te voy a llamar ahora Tortita y Estoy A ver A ver A ver A ver Ya A ver Ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te combiné ahí con la pura feo. Aunque la pata chica combina sola. ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Zuscríbete!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! No la vaya a fallar por mi ¡Suscríbete! 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 ¡The King of Fighters! ah no oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas más me gasté? ¿Quién? ¿Ah? ¿Cuántas farras me gasté? ¡Cuatro! Caché quizá el puro chorro En el segundo Me da mucha gripa adelante ¡Caché! 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 El todo se hizo un puro chorro Maude Nini ¡Viva la cagada con las barras pumas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gasté todos los ahorros! ¡The Kingdom Fighters! ¡Ya, ja! ¡No! ¡Ya, ja, ja! ¡Cuidado en la vuelta! ¡Lanera! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!